Bien, amigos televidentes, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Adelante, compañera, le escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, y muy buenas tardes a todas las familias en toda nuestra Nicaragua. Un abrazo a nuestro comandante Daniel, también para todos, para todas, para tantos hermanos y hermanas que estamos unidos, estamos juntos, trabajando juntos, enfrentando este nuevo desafío, otro desafío climático. Sabemos enfrentarlo, gracias a Dios, hemos aprendido a enfrentarlo, gracias a Dios. Y ahí va, ahí va, pasando por nuestro país, aproximadamente en los alrededores de San Francisco Libre, y va para, estuvo en Tipitapa Norte, en Boaco, en la zona de Santa Lucía, Teutep, un poco de Boaco Municipio. Y pasó, va pasando, Chontal, también, por supuesto, toda la zona del Caribe Sur, en las minas, las zonas de Celaya Central, el Caribe Norte, en todas partes está lloviendo. Y lo más importante, y por lo que damos gracias infinitas a nuestro Padre Celestial, a nuestra Madre María, es porque hasta el momento, digo hasta el momento, y lo digo invocando que se mantenga así, invocando a Dios para que se mantenga así, no tenemos fallecidos. Por eso es el momento también, este, de seguirnos recomendando prudencia, responsabilidad, no bajar la guardia, mantenernos protegiéndonos, tomando todas las medidas. La tormenta, ahora tormenta tropical, Julia, está aquí, no se ha ido, todavía está aquí, y además, luego de salir de nuestro país, Dios mediante esta tarde, por Corinto, según las proyecciones, después de pasar por La Pacentro, por Telica, por León, y luego saliendo por Corinto, las lluvias van a seguir, los suelos están saturados, estamos expuestos a los deslaves, deslizamientos, estamos expuestos a las crecidas de los ríos, seguimos expuestos y por lo tanto seguimos vulnerables y por lo tanto seguimos cuidándonos, tenemos que alejarnos de las imprudencias. Cada invierno, muchos hermanos y hermanas, la mayoría de los que pierden la vida y generan ese vacío y ese dolor en la familia, son resultados de querer cruzar, son las conductas que nos conocemos, nosotros somos porfiados y queremos crear las condiciones que nosotros deseamos. Los ríos los cruzamos a pie o, como decían antes, en bestias o en vehículos y las corrientes son fuertes. No debemos cruzar los ríos, no debemos estar cerca de cauces, no debemos de estar expuestos en lugares donde se han producido antes y se pueden producir ahora deslaves, deslizamientos, trasladarnos a casas de familiares si estamos en lugares que son vulnerables a este tipo de desgracia. Y en general cuando se presentan estas condiciones climáticas, tenemos que cuidar, resguardarnos, permanecer cuidándonos y resguardándonos hasta que se levanten las alertas preventivas. Ahora, en una situación como esta se pueden dar continuidad de alerta e incluso en algunos lugares donde lo amerite la situación porque se generen después crecidas de los ríos, porque se generen también deslizamientos, deslaves, puede también subir el nivel de alerta. Más adelante, una vez que vayamos viendo el tránsito del Julia por Nicaragua, puede ser que tengamos que poner alertas de mayor nivel, La Roja, por ejemplo, en algunos lugares extremadamente vulnerables. Para todo eso tenemos que estar preparados. Pero lo más importante es cuidar la vida. Lo hemos dicho de todas las formas. Creo que lo estamos asumiendo, todas las familias nicaragüenses, acatar las orientaciones, tomar todas las medidas, prevenir riesgos, no ser imprudentes y esperar con santa paciencia que esto vaya a pasar y ojalá que no perdamos vida. Yo pido a Dios, pedimos a Dios todos, unidos en oración también, que nuestro Padre Celestial, nuestra Madre María, nos ayuden a ser cuidadosos, prudentes y en todo momento continuar tomando en cuenta los aprendizajes frente a escenarios de riesgo. A la 1 y 15 dicen que tocó el huracán Tierra con intensidad 1 y lo que todos los reportes nos indican es la celebración de la vida en medio de todos los desafíos, las dificultades que estamos teniendo, cómo Dios nos guarda y nos ha ayudado hasta a esta hora, que son las 12 y 40 de mediodía, no tener fallecidos. Dios mediante, así sigamos. 600 albergues se prepararon, también 818 casas solidarias para atender a familias en altísimos riesgos. Durante el proceso de evacuación se movilizó 12.858 personas, es decir, unas 2.000 familias, la mayoría en casas de familias, familiares o casas solidarias, 7.350 se albergaron. 9 refugios han sido utilizados, 24 albergues para 1.170 personas, la mayoría ya regresando a sus hogares. Todavía tenemos 292 familias en casas solidarias, 46 activas, y hasta el momento los reportes son árboles caídos, algunas láminas de zinc que se desprendieron. El compañero Johnny Hudson nos reportó con mucha tristeza que en Bluefield se cayeron unos árboles históricos de caoba y árboles de fruta de pan. Y por supuesto que es una pérdida de patrimonio del paisaje y de la cultura y de la tradición en municipios como Bluefield. En otros lados eran otros árboles. Hay árboles caídos bastante, desgraciadamente, pero ahora nos llamamos a reforestar inmediatamente para reponerlos en el tiempo y sabiendo que esos árboles que hemos prendido el día de hoy pues nos acompañaron, nos llenaron de verdes, de frescos durante varios años y le damos gracias a Dios porque los tuvimos y ahora a reponerlos. Tenemos también, compañeros, la pérdida de las comunicaciones, pérdida de energía también, aquí vamos a llegar al reporte de Telcor, y algunos daños en infraestructura, como veníamos diciendo, sobre todo a nivel de los techos afectados y la energía eléctrica que también afecta al servicio de agua potable, por supuesto. Tenemos de nuestro ejército toda la vigilancia efectiva, toda la disposición para trasladar familias, inclusive, bueno, es que cada uno de estos reportes lo primero que dice es gracias a Dios no tenemos reportes de fallecidos hasta mediodía. Hay cortes de energía, eso sí, cortes de comunicaciones y caídas de árboles, crecidas de nivel de aguas y áreas incomunicadas por esas crecidas en ciertas zonas. Luego, esperando que mejore el tiempo para desarrollar, dice nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, exploraciones con vuelos en las áreas afectadas, esperando, sí, que mejore el tiempo. La primera orientación, instrucción que ha dado nuestro comandante a todas las instituciones también, es cuidar la vida de los y las trabajadores, en este caso, la vida también de nuestros oficiales, soldados, del ejército, los compañeros de la policía, los compañeros de gobernación, y en fin, todos los trabajadores, servidores del pueblo. Tenemos la Policía Nacional, su reporte, los albergues que está cuidando con el Ministerio de la Familia, son 33 algunos en el... Cuando estamos hablando de albergues son casas de familia, por ejemplo, y en algunos casos refugios. Tenemos a los bomberos que participan de podas de árboles y evacúan familias en riesgo a casas solidarias. También esas podas de árboles o el despeje de vías y carreteras se realiza para garantizar esa necesaria e indispensable limpieza que nos permite ir de un lugar a otro. Tenemos compañeros, compañeras, en 140 estaciones de bomberos activados, nuestros compañeros, con sus vehículos de emergencia y más de 1.200 fuerzas. En energía eléctrica, el compañero Salvador Mansel nos reporta que estamos monitoreando en coordinación permanente con el SINAPRED, las cuadrillas listas para entrar en funcionamiento ya mayor actividad, más intenso para reponer la energía en cuanto se den las condiciones climáticas indispensables para no correr riesgo, no tener fallecidos mediante. Luego son 164.000 familias las que están sin energía en todo el país a esta hora que es mediodía y de hoy domingo y únicamente en todo lo que es la costa Caribe Sur, San Juan de Nicaragua tiene energía. Estamos hablando también del monitoreo en la presa Las Canoas donde tenemos, gracias a Dios, 4.6 como ayer, por debajo del nivel máximo. Plantas de Corn Island preventivamente por protección y seguridad fuera de servicio y en San Juan de Nicaragua, como informamos, operando sin problema las plantas de energía. Aquí tenemos ahora el informe de Enacal, son 58.000 familias las que tienen afectaciones en el servicio de agua potable, básicamente porque esto se mueve con energía, recuperando la energía se recupera el servicio de agua como lo conocemos, como lo recibimos. No hay afectaciones mayores, gracias a Dios, según lo reportado hasta hoy y esperando pues que pasando el evento se normalice la energía eléctrica y se pueda también, como decíamos, recuperar el servicio. Tenemos desde Telcor afectaciones en Corn Island, en Bluefield, los operadores Tigo y Claro fuera de servicio por esta situación que tenemos, la situación climática y esto se debe, dice, estas interrupciones a importantes cortes de fibra. Los cortes se han dado por la lluvia fuerte, los árboles caídos, los vientos y también por correntadas. Por supuesto que también tiene que ver el suministro de energía eléctrica que no tenemos en el Atlántico Norte, en el sur y en algunas zonas que están parcialmente afectadas en comunicaciones de Matagalpa, Ginoteca y Chontales. Luego, compañeros, compañeras, desde el MINSA, gracias a Dios, lo primero, no se reportan pérdidas humanas. Hemos atendido hasta el momento solamente en las unidades de salud tres personas lesionadas en condiciones estables, cada una de ellas. Lo que se reporta, como siempre, son daños en techos, ventanas y puertas de unidades de salud en Bluefield, Hualpa, Cara, La Barra, Sandy Bay, Caraguala, Lislita, Bonanza, El Trama y Matiguás. Atendemos diez refugios temporales. Luego tenemos también desde el Ministerio de Educación los ocho centros. Hay ocho centros con daños menores en infraestructura para un total de doce con afectaciones que tienen que ver con techos y caídas de árboles fundamentalmente. Y el Ministerio de la Familia, que es lo primero que reporta también, que damos infinitas gracias a Dios porque no se han reportado pérdidas de vidas humanas y estamos integrados con los Comupred y Codepred trabajando y atendiendo sobre todo a los niños, a los abuelitos y a las personas con discapacidad que estén refugiadas, albergadas en casas de familiares. También tenemos desde el Ministerio de Transporte e Infraestructura que no hay mayores afectaciones. Sí hay en el tramo San Juan del Sur, el Osteonal, una afectación en el Puente La Flor, también inhabilitado desvíos en Teustepe, crecida el río Guagua, que eso también es usual cuando llueve y estamos trabajando en las respuestas para encontrar soluciones. Habrá un nuevo reporte al final de la tarde. Los puertos funcionan normalmente, se han resguardado, eso sí, los equipos marítimos y administrativos, no hay incidencia de relevancia. Eso es lo que quiero decir cuando digo que funciona normalmente. Y bueno, como decíamos compañeros, estamos atentos, recomendando siempre precaución, prudencia, responsabilidad, aplicación de lo aprendido para resguardarnos y protegernos y evaluando las situaciones para, de ser necesario, emitir otras alertas y la instrucción que hemos recibido de nuestro comandante Daniel en caso de ser necesario, por eso decimos evaluamos la situación para ver cuál es la necesidad de emitir otras alertas protectoras para las familias en todo sentido, protectoras en todo sentido para las familias en las zonas que puedan resultar seriamente afectadas. Hoy tormenta tropical Julia está desplazándose sobre nuestro país, no se ha ido y aunque salga prevalecen las condiciones de emergencia, de alertas, de llamados a cuidarnos y sobre todo a cuidar a nuestros niños, nuestros abuelitos, las personas que tengamos en la familia con cierta forma de discapacidad, cuidarnos todos. ser precavidos, ser prudentes, ser responsables, ser conscientes y entender que estamos viviendo estos desafíos, estos retos juntos, unidos, como familia nicaragüense. Nuestro comandante Daniel está pendiente y en comunicación con las instituciones y pendientes y en comunicación con las autoridades locales, con los secretarios políticos para garantizar que en cada lugar demos la respuesta necesaria para la tranquilidad, la seguridad de la familia. Un gran abrazo a todos, a todos como familia nicaragüense, a todos en el amor que nos tenemos y a todos en la devoción al Padre que nos acompaña, que nos guía en oración, unidos en oración en esta Nicaragua que es bendita, que es prosperada, que siempre digna, soberana, libre y que sabe, en esta Nicaragua nuestra, en esta Nicaragua nuestra, sabemos que vamos adelante con la valentía que nos conocemos para alcanzar todas las nuevas victorias de la familia, las comunidades, la paz y el bien. Adelante y un gran abrazo, un mucho grande abrazo. Nos vemos por la tarde, nos oímos por la tarde, al final del día para recoger toda la información que tengamos y además comunicar si hay decisiones sobre posibilidades de nuevas alertas que eleven el nivel de cuidado que debemos tener en los lugares donde sea necesario emitirla. Grandes abrazos, compañeros.